Mi amor, ¿no vas a subir al carro? ¿Qué hace la secretaria de mi papá con mi hermano? ¿Ex de Tito? Sí. ¿Esa es la secretaria de tu papá? Sí, es. ¿Está guapa? No, qué guapa, se está recontra riquichichichí, mi hermano. ¿Por qué? No dije nada. Cállate que tú ya estás con tarjeta amarilla, Jodela. No me expuse, señor Álvarez, tú no dices nada, por favor. Tu hermanito sí que no pierde el tiempo. Pero no está haciendo nada malo. Ay, se nota que tienen algo. Si no, ¿qué hacen acá? Pueden ser amigos. Conociendo a mi hermano, no creo que esté buscando a una amiga. ¿Ya ves, compadre? Ah, ¿te dije o no te dije que el deporte es salud? Por supuesto, hermano. Salud por eso. Salud, saludable, dale. Salud, gente. Muchachos. Guarda que llegó el pituquito. Sabe que llegó a Andrea Gassi, que es recontra bacán y te acerques, ¿ah? No, pues, tío, 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 tío. Disculpenme, muchachos, es que no sabía que eran ustedes. Yo estaba con los lentes oscuros, no me pregaté, pues. Así no habíamos sido nosotros, no tenía por qué hablar así. No porque tengo a tu amiguito con plata, vas a tratar a la gente como te da la gana. Claro. Oye, que es la chela, ¿eh? No, muchachos, sorry, pez, sorry, de verdad. Aguanta, ¿qué dijiste? ¿Sorry? Oye, déjate guachaferías, ¿ah? Oye, habla bonito, compadre, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo que qué me pasa? I'm sorry, pez. I'm sorry se dice en inglés. Te estoy pidiendo disculpas. I'm sorry. En inglés dice. Oye, ¿qué vas a saber hablar tu inglés hoy si ni siquiera sabes hablar español, ah? No, pero no hay nada que hacer, que juegues. Estás pintucando bien feo, bájate de tu tube, compadre de una vez, ¿ah? Sí, compadre. Sí. ¿Sabes qué? ¿Qué mejor arranca? Ándate con tu amiguito con plata, ¿eh? Ajá. ¿Ah, me votan? Claro, pez. ¿Ah, me están votando? Claro, hasta que se te baje la pintuquería. Me voy, me voy, pero no les cuento nada, pez. Ah, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Contarnos qué, ah? ¿Qué, contarnos qué? ¿Me están votando, pez? Me voy, pez, gubájate. ¿Me están votando? No, no, no. Era una bromita esa. Suelta nomás, orina. Suelta, suelta. ¿Seguro? Suelta, suelta. Tito. ¿Qué? Garrabás. ¿Qué pasa? Vi a tu ex. ¿Y qué con ella? David con Nicolás. Parece que están saliendo. ¿Nicolás con Liliana? ¿Y tú cómo sabes? Nada, los vi en el centro comercial. Ala, pitrimitri. Bueno, discúlpame, Tito, pero... Pensé que era necesario contártelo, mi brother. No te preocupes, Joel. No me afecta para nada. A mí me tiene sin cuidado lo que haga o deje de hacer esa mujer. Ah, qué bueno. Qué chévere que no te afecte, ¿ves, no? Pensé que seguías templado. ¿Templa? ¿Qué? Por favor, Joel, que voy a estar templado. ¿Y esa? Qué poco me conoces, compadre. ¿Qué tiene? Bueno, bueno. Ya complica en contarles, así que... Me voy. See you. No, tío. Tito, hermano, ¿estás bien? Claro, claro. Estoy bien. Vamos a jugar. Sí, seguro. Claro, claro. Todo bien, todo bien. ¿Por qué las mujeres son así, eh? Hermanito, esa chica no vale la pena. Jamás imaginé que ella fuera así. Claro que lo sabías. ¿Qué podías esperar a una chica que acepta ser la amante de Miguel Ignacio? Sí, pero ¿y ahora con el hijo? Sí, es una revista. Lo único que le importa es la plata, nada más. ¿Y tú crees que Miguel Ignacio sepa? No creo, pero cuando se entere es la que se va a armar. Yo pensé que Liliana era distinta. Pensé que era una chica con principios. Buena, noble. Parecía, parecía, pero no lo es. Al parecer se dio cuenta que Miguel Ignacio jamás dejaría a su esposa por ella. Y como lo que le importa es el billete, se metió con el hijo porque está soterito. Encima es el heredero. No entiendo, compadre. Te juro que no entiendo. ¿Por qué no quieres entender, Tito? Está clarísimo. Es evidente. Tienes que olvidarte de esa chica. No vale la pena. Olvídate de ella, ella para siempre. Sí, compadre, tienes razón. No vale la pena que piense en ella. Mujeres como Liliana no merecen que uno las tome en serio.